Atención, se recomienda la discreción del espectador, dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sarjeto de ahí Moreno. Vamos a ver este impactante caso. Y ahora vamos al condado de Flagler, allá en el estado de Florida, donde policías responden a un accidente, donde un sujeto chocó contra un buzón de una casa. Vamos a ver este tremendo caso, vamos a verlo. Vamos. Hey, Bubba, rescuos aquí. There he goes, there he goes. Hey, buddy. Hey. Hey, rescuos aquí, ¿alright? Hey, Bubba. Yeah, I'm not going to happen to you, Bubba. Okay, there we go. There we go. We're good. We're good. We're good. We're good. We're good. We're good. All right. What's your name, buddy? Hey, Bubba. We're going back out again. Yeah? Yup. You're third or wait for it? No, 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 no. They're on scene. They can do it. Okay, okay. Hey, there you are. Wake up, wake up. Hey, hey, wake up. What's your name, Bubba? What's your name, boss? You all right? You okay? You just saw him? So, I'm driving down Pritchard going home. Yeah. I said, there's a truck in front of me. Hey, what's your name, sir? I see the car swerving, swerving, swerving. He took out a mailbox on Pritchard. I'm like, hold on, this is what he looks like. This guy's swerving like real hard right now. Keep behind him and everything. Damn. Sorry. What's your name? I stopped him and everything. Get out. This guy's like. Can you hear me? I'm responsive. Like, at one point, he's just in and out talking to me. Hello. We got two shots of Narcan since we've been here. So, we're going back now. Yeah. We're going back now. Oh. Bye. Hijo de la, qué tremendo caso. El sujeto chocó contra el buzón de una casa y se quedó ahí experimentando una sobredosis. Se había metido fentanilo en su sistema. Entonces, cuando los policías llegaron, vieron que estaba experimentando la sobredosis y en ese momento le dieron el que se llama Narcan. El Narcan es un medicamento recetado que revierte la sobredosis. Normalmente los policías lo portan en sus patrullas para utilizarlo en este tipo de emergencias. Cuando una persona está pasando por una sobredosis, es cuando se usa el Narcan. Lo bueno es que los policías lograron salvarle la vida a esta persona. Pero, pues, es lo que pasa cuando una persona decide meterse fentanilo a su sistema. Esto siempre va a ser un problema. Mientras las personas sigan consumiendo el fentanilo, siempre van a tener accidentes como este. Y personas van a seguir perdiendo la vida. Pero en esta ocasión los policías llegaron a tiempo y lograron salvarle la vida a esta persona. Llegaron los paramédicos. Fue transportado a un hospital donde se espera ya recuperar. Pero, pues, ahora va a enfrentar a la justicia. Tiene que enfrentar estos cargos de manejar bajo la influencia del fentanilo. De estar en posición de fentanilo. De haber causado este accidente. Pero lo bueno es que no se murió, no mató a nadie. Y todos, y todos están bien. Seguramente va a estar agradecido con los paramédicos, con los policías. Pero esperemos que aprenda su lección a esta persona. Y no lo vuelva a hacer. Pero mientras se haga personas dispuestas a consumir este producto y la demanda aquí que existe en Estados Unidos. Siempre existirán laboratorios canadestinos donde se fabrican este tipo de drogas. Gran trabajo estos policías ahí en el condado de Flagler. En el estado de Florida. En salvarle la vida a esta persona. Y gracias por patrullar conmigo. Nos vemos en el siguiente caso. Oficial David Moreno en el estado de Utah. Tiene puesto de sargento y navega en la patrulla. Él detiene a los que van a exceso de velocidad. Y los que le echan mentiras, pues a los que les va mal.